Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más populares que participó en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público la recuerda cuando hace pareja junto al también actor Freddy Fernández el Pichi. Lamentablemente, por razones que en este espacio relataremos, le quitaría la vida a su madre. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Eva María Muñoz Ruiz, mejor conocida como Chachita. Nace un 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz, México. Sin duda es una de las actrices consagradas, pues su versatilidad y la forma de darle vida a los personajes era significativa. Incluso la llamaron la niña prodigio. Pues es importante mencionar que bailaba, tocaba la marimba, realizaba imitaciones como por ejemplo a Celia Cruz y Olga Guillod. Llevó un poco de felicidad a los soldados que participaron en la guerra de Corea, dado que trabajó en un famoso circo teniendo apenas 8 años de edad donde aparte de esas imitaciones bailaba y cantaba. Era una dama con una memoria privilegiada que le permitía aprenderse los diálogos de tres personajes a la vez. Aunado a ello, era tan versátil que podía interpretar perfectamente papeles de todo tipo. Estas capacidades llaman la atención del exitoso director Ismael Rodríguez y es cuando en el año de 1947 es llamada para participar en la trilogía De Nosotros los Pobres. Este trabajo la consolida como una de las mejores actrices de la época. Cabe hacer mención que antes de esta película ya había incursionado en el cine. Esto en algunas cintas como Hay Jalisco No Terrajes 1941 o La Hija del Payaso 1946. Su calidad actoral la lleva a incursionar en las telenovelas, convirtiéndose en un personaje esencial. También en sus inicios participó en las radionovelas. Fue de las actrices más escritosas en teatro. Realizó algunas series de televisión. Ya para la década de los ochentas, encarna el famoso papel de Hermelinda Linda, demostrando una vez más su calidad actoral. En la parte personal podemos decir que se casó con un importante escritor y actor, de nombre Hugo Macías Macotela, con el cual procrearía tres hijos que más adelante incursionarían en el medio. Regresando un poco en el tiempo, cuando Evita Muñoz Chachita cumple 15 años de edad, se afirma que sus padres le organizaron una gran fiesta, donde asistirían algunos actores de la talla de Luis Aguilar. Se afirma que sus padres le tendrían preparada una sorpresa. Y esta era precisamente un automóvil nuevo, el cual, de manera casi inmediata, Chachita quería conducirlo. Sin embargo, no se lo permitieron, ya que la fiesta aún no terminaba. Al día siguiente, cuando aún estaba desvelada, le pidió a su madre que la acompañara a dar una vuelta en su lujoso auto. Se habla que Evita Muñoz aún no sabía conducir bien y que, lamentablemente, por intentar esquivar a un perro en el camino, el auto volcaría e impactaría en una barba. Cabe mencionar que esto sucedió por la zona de Tacuba. Para fortuna de Chachita, ella saldría solo con una luxación de hombro. Sin embargo, su madre tendría graves heridas, se dice que llegó al hospital con vida sin embargo. Los doctores no pudieron hacer nada con ella, pues tenía múltiples fracturas, mismas que le causarían un inminente infarto. Se afirma que la joven Chachita caería en un profundo estado depresivo que la llevaría más adelante a ocultar este terrible accidente para el resto de sus días. Cabe hacer mención que esta información fue extraída de las memorias del famoso periodista e investigador Carlos Bravo. Evita Muñoz Chachita muere un 23 de agosto de 2016 a causa de una terrible neumonía. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de la vida de los actores y actrices de la época de oro en México? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero disfrutes este divertido ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cómo se llamó este extraordinario actor? La respuesta correcta es C. Luisa Céves Castañeda. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó la hija de Jorge Negrete? La respuesta correcta es A. Diana Negrete. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó este gran villano? La respuesta correcta es B. Gilberto González. Siguiente pregunta. ¿Dónde nació el actor y director René Cardona? La respuesta correcta es C. Cuba. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el padre de este actor? La respuesta correcta es B. Manolo Fábregas. Pregunta número 6. ¿Quién fue el primer esposo de María Elena Marqués? La respuesta correcta es C. Joaquín Cordero. Siguiente pregunta. ¿Con qué actor se casó Carmelita González? La respuesta correcta es A. Eduardo Fajardo. Pregunta número 8. ¿Por qué razón Emilio Elindio Fernández ingresó a la cárcel? La respuesta correcta es B. Por homicidio. Pues le quitó la vida a un campesino de nombre Javier Aldecoa. Pregunta número 9. ¿Quién fue el segundo esposo de Columba Domínguez? La respuesta correcta es C. No se casaría por segunda vez. Pregunta número 10. ¿Antes de ser actor, a qué se dedicaba Víctor Manuel Mendoza? La respuesta correcta es C. Vendía aspiradoras. Siguiente pregunta. ¿Qué relación familiar tenía el actor Javier Loya con Agustín Lara? La respuesta correcta es C. Sobrino. Pregunta número 12. ¿Qué relación familiar tenía Carlos Ancira con Jorge Negrete? La respuesta correcta es B. Primo. Pregunta número 13. ¿El actor Roberto Cañedo qué otra actividad tenía? La respuesta correcta es C. Inventor. Siguiente pregunta. ¿Con qué actriz se casó el primer actor Pedro Armendariz? La respuesta correcta es A. Carmelita Pardo. Última pregunta. ¿Cómo se llamó el primer esposo de Dolores del Río? La respuesta correcta es B. Jaime Martínez del Río. Muchas gracias y hasta la próxima.